Necesitaban que han sido tantos años y que por qué los abandoné y me fui. Y yo les dije no, a mí me votaron. Es verdad, tengo un borracho malo, no puedo seguir así. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño viaje al pasado? ¿Te acuerdas del famoso show de Cristina? Por años y años este fue el programa número uno, con mayor cantidad de audiencia latina en Estados Unidos. Y el México también era súper popular. Prácticamente ya teníamos agendados los días del programa para ver estos casos de la vida real tan polémicos. Así como también veíamos diferentes entrevistas a los famosos. Este programa le dejó buen dinero a la cadena Univisión. Sin embargo, a pesar del enorme éxito del programa de Cristina, el show fue cancelado en el 2010. Cristina Saralegui empezó a tener muchos conflictos con la bebida. Esta situación por supuesto que le cambió la vida. Con una larguísima trayectoria en televisión, 12 Emmys y una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, Cristina a la fecha sigue siendo una de las conductoras más queridas. La conductora no solamente era reconocida por su gran espontaneidad, sino también porque era súper profesional periodísticamente hablando. Además tenía una enorme pasión por las causas sociales. El show de Cristina se transmitió por más de 21 años. Cristina nació en La Habana, Cuba. Junto con toda su familia huyeron a Estados Unidos. Y tras una larga trayectoria como editora de revistas, Cristina se convirtió en presentadora y productora ejecutiva. A Cristina se le conocía como la Oprah Winfrey Latina. Su popularidad iba en aumento, sin embargo, en el 2010. Luego de más de dos décadas en este programa, Cristina fue despedida de Univisión. Después Saralegui fue contratada por la competencia Telemundo para estar al mando de un programa de televisión, el cual se llamaba Palante con Cristina. Sin embargo, este show no tuvo nada de éxito y fue cancelado en menos de un año. Cristina se alejó de las pantallas y su vida cambió por completo. Hubo momentos muy difíciles que la marcaron para siempre, como por ejemplo cuando perdió a su hermano, Iñaki Saralegui, quien no solamente era su familiar, sino que también era su asistente personal y una persona demasiado cercana. Después Cristina se enteraría que su hijo tenía bipolaridad. Con esto, sus contratiempos con la bebida se fueron al infinito y más allá. Actualmente Cristina se dedica a escribir sus experiencias y memorias, completamente alejada de la televisión. Cristina vive una vida muy tranquila junto con su esposo y sus hijos. A pesar de que ella aseguró que mantiene una vida muy cómoda, aún tiene la esperanza de regresar en algún momento a la televisión. En una entrevista pasada con People en Español, Cristina mencionó que en ocasiones recibe propuestas para conducir programas de televisión. Pero después ella se pone a pensar en el show de Cristina, el programa que fue el número uno durante varios años. Es una meta bastante difícil de alcanzar, pero cuando ya la tienes, según Cristina, ¿ahora qué más haces? Ni modo de tener un segundo programa que también sea el número uno, como que le quitaría algo de emoción. Ya con más de 73 años de edad, Cristina cuenta que tiene contratiempos propios de la edad. Aún así, está disfrutando al máximo a su familia, leyendo noticias a través de su tablet. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.